lo único que podemos hacer es ofrecerles una invitación a que se sumen a ese convencimiento a esa entrega desde el lugar en el que estén no es que tenga una forma específica, es un gesto, un sentimiento es un llamado, no tiene una forma pero sí que es total, donde sea que sea llamado, total como sea que sientas que puedas participar, hacelo, totalmente porque nosotros lo único que podemos hacer es compartir este convencimiento esta entrega porque ahí es en donde estamos ayer tuvimos un encuentro con algunos hermanos el cual fue muy hermoso podríamos decir que ya viejos amigos de camino y que están también sustentando perfecto amor desde los inicios bueno, realmente fue un encuentro muy brillante y estamos ahí estamos a punto de dar el paso estamos dando el paso en realidad y en este momento es esa la invitación a creer con nosotros para crear con nosotros porque es un nosotros no hay otra forma esa es la enseñanza y lo que realmente estamos aprendiendo a cada instante a que es juntos eso es lo nuevo de que hasta este momento cada uno como intentó hacer lo suyo por su lado y realmente hasta el mismo curso sentimos que cada uno lo hacía en su casa que había grupos pero que faltaba algo que había un paso más y siempre me preguntaba cómo cómo se puede manifestarlo no manifestado todo esto que en algún lugar estaba en un nivel ya gestándose no en nuestra mente yo siento que es como encarnar llevar a la práctica el abstracto del amor todo esto que ya sabemos todos lo hemos sentido todos lo experimentamos es un deseo que todos tenemos muy profundo muy profundo hermano de volver al hogar de realmente estar en amor y estamos aprendiendo esa es la alternativa y el vehículo que nos ofrece el curso de milagros para realmente esto que llamamos luz que es como como la puedo ver entonces esta abstracción amor luz que soy el hijo de Dios lleva todo un proceso en nosotros primero de entendimiento de sentir y en este momento lo que está siendo perfecto amor por eso es nuestra felicidad de que lo estamos caminando lo estamos creando lo estamos haciendo y realmente ha llegado el momento donde está tomando una forma física y esto se nos ha regalado hermano es un regalo realmente la tierrita en minas y cuando estamos prontos como dice Diego cuando ya estamos maduros para realmente dar el siguiente paso se nos está dando esto se nos mostró claramente en una visión muy concreta de cómo era para nosotros para el que sienta el llamado y cuando empezamos a decir sí en nuestro interior digo sí tomo esto sí estoy sintiendo y a veces no veo y me desespero porque me cuesta confiar porque me cuesta caminar porque me cuesta ver más allá en ese sentido en ese proceso estamos todos y en esa manifestación en esa tierrita cuando ya vino esa visión empezaron a aparecer los compañeros poderosos ¿no? Jasmine y Oscar que tuvieron esa visión y llegamos nosotros con toda nuestra fuerza a dar ahí y después otros se fueron sumando y así sucesivamente y si tú sientes profundamente que tú resuenas con todo esto pues la invitación es eso dar un paso más ¿por qué hermano? porque es liberación es realmente liberarte es realmente poder sentirte que estás en el camino y esa guía si puedo parar escuchar sentirme sentir el Espíritu Santo te va guiando te va llevando y simplemente tenés que ir diciendo sí y es fácil y es simple y me muero de miedo y me viene no que sí que no para adelante y para atrás ok es parte ya sabemos ya sabemos que es así pero estamos todos todos dando este paso maravilloso y bueno en este caminar estamos yendo a la forma un paso más también por eso la reunión de ayer que queríamos compartir con los hermanos y ahora viene la parte de la manifestación en la en la parte de la co-creación de la construcción de este lugar porque nosotros sentimos muy profundamente que estando ya allí en la tierra estando nuestra energía estando ahí es como realmente podemos ser útil y esto puede seguir andando entonces hermano nos venía muy fuerte esta idea de que queremos invitarte queremos conocerte queremos ver tu cara queremos realmente compartir un espacio y estamos poco a poco ahora no tan poco a poco porque lo vamos a hacer lo más rápido posible que queremos hacer vamos a llamarle un lanzamiento del lugar como que es una reunión donde queremos realmente estar con todos donde vamos a hacer la presentación mismo del proyecto donde vamos a compartir experiencias vamos a mirar fotos del proceso y bueno esto ya se te será dicho que será ahora a la brevedad supuestamente antes de Semana Santa entonces esto hermano como que sigue tomando forma sigue se nos sigue mostrando muy concretamente y acá hermano también es estamos abriéndonos a recibir a recibir toda la ayuda de todos y acá es como cada uno desde lo que pueda pero realmente aquí también dar un paso más ¿no? porque estamos necesitando desde manos brazos energías y también el tema económico el tema material se tiene que concretar entonces por eso vamos a hacer este lanzamiento y vamos a ir caminando hacia este nuevo lugar sí un un trabajo que como le decimos es realmente tiene que ser desde la dicha si bien como todo trabajo implica un movimiento interno un un deshacimiento del ego porque bueno para eso estamos acá así que no hay otra forma si no es por ahí por lo menos para nosotros hemos entendido que que cada acto cada encuentro cada decisión cada segundo es una entrega al deshacimiento del ego y esta manifestación esto que estamos hablando del espacio físico que como les veníamos comentando muy concretamente comienza en la tierra de minas que es una donación de nuestra hermana jazmín guadalupe que sintió ese lugar desde un principio como un lugar que la llamó y y bueno y siempre tuvo en mente este propósito santo y la tierra estuvo esperando al igual que ella un tiempo suficiente ese tiempo de maduración del que estamos hablando para bueno para llegar al día de hoy y estar hablando con ustedes compartiendo esta este regalo que estamos recibiendo y esa tierra estuvo ahí cinco años o más esperando así como como tantos de nosotros esperando y ahora bueno hay hay brazos hay manos hay corazones mentes entregadas al espíritu santo para levantar lo que nosotros entendemos así muy como muy sencillamente y profundamente lo que sería un centro para la práctica y el desarrollo del curso de milagros así como bueno también otras herramientas que se integren en perfecta resonancia con el mensaje y también bueno el comienzo de una pequeña comunidad allí entonces es un salto bien grande por eso decíamos al principio esto es un campo que estamos un campo de energía un campo cuántico un campo de conciencia que todos estamos alimentando y bueno como decíamos estamos empezando a pensar en en presentar el proyecto en animar a que se acerquen más y más a que lo tomen con sus manos a que lo abracen desde el corazón en pura resonancia solamente en pura resonancia no tiene que ser desde otro lugar no hay otro lugar y bueno y estamos pensando para antes de turismo una presentación en Montevideo y bueno hemos escuchado algún susurro por ahí de otras posibilidades en en el interior que ya iremos concretando pero en principio tenemos este este deseo de de vernos de encontrarnos de así como nosotros estamos en en la manifestación de esto porque ya tenemos la el primer predio lo tenemos limpio para empezar a construir la primer casa que va a ser una casa general la casa central en donde a su vez van a haber habitaciones para recibir personas para realizar encuentros para hacer retiros para hacer fines de semana de profundización en el entrenamiento esa es la primera construcción después tenemos el salón de sesiones un salón en donde también va a estar completamente dedicado a experimentar a la experiencia completamente a la experiencia porque el curso es una invitación a experimentar el amor entonces necesitamos mover a veces necesitamos mover el cuerpo a veces necesitamos mover la mente a veces necesitamos hacer música todo lo que sea un puente para la experiencia del amor lo tendremos que usar y después tenemos bueno una una cocina y un comedor para nutrir ese amor también a nivel físico estas son las tres primeras construcciones que estamos creyendo y creando y esto es como es muy físico muy físico y